Soy el Dr. Herides Vergara Hernández, especialista en gastroenterología y enfermedades de las vías biliares y páncreas. El día de hoy vamos a hablar de hepatitis. Hoy es el Día Mundial seleccionado por la OMS como el Día Mundial contra la Hepatitis y su eslogan, por una atención contra la hepatitis más cerca de ti. En Panamá Clinic estamos interesados en despertar el interés en este tema. La hepatitis es una inflamación hepática que puede ser aguda o crónica, en donde hay un daño en las células hepáticas que se llaman hepatocitos y produce algunos síntomas. La hepatitis puede ser causada por múltiples factores, desde el alcohol, algunos medicamentos, drogas, agentes tóxicos, algunas enfermedades autoinmunes y por último, siendo las más importantes más bien, son las antivirales que se conocen desde hace mucho tiempo. Desde la mitad del siglo XX empezaron a determinarse algunos virus en los pacientes que tenían hepatitis y desde ahí se empezaron a designar por letras. Empezamos con la hepatitis A, que es una hepatitis, es la más frecuente, se transmite por contaminación fecal, oral, por contaminación de alimentos, inclusive por contaminación del hielo y el agua. La hepatitis A tiene una ventaja de que es una, bueno, es la más frecuente, es la más leve y no se hace crónica. También tenemos vacunas contra la hepatitis A y desde el primer año de vida se puede vacunar a los niños pequeños. Más adelante se determinó otro virus que producía en algunos pacientes hepatitis. Se determinó entonces y se le puso el nombre de hepatitis B. El virus de la hepatitis B, a diferencia de la A, sí produce enfermedad crónica, puede llegar a producir insuficiencia hepática, puede llegar a producir cirrosis y en algunos pacientes también cáncer hepático. Esta hepatitis, además de transmitirse por contaminación de las manos, OMS, con alimentos en general, se transmite por vía sanguínea, que es la hepatitis que se transmite por vía sexual más que nada. Según la OMS, el 80% de las hepatopatías crónicas se debe al virus B. Aquí hay que hacer énfasis de que es importante la vacunación en nuestros niños, ya que el 80% también, o el 90% más bien, por ciento de los pacientes adultos que adquieren la hepatitis B se pueden curar, mientras que el 10% es el que puede llegar a cronicidad. Esto se invierte en el caso de los niños. Ya para 1989, 1990, se descubrió otro virus y por el orden secuencial se le puso como virus no A, no B, que era el conocido como no A, no B y se le puso la letra C. Este virus sí tiene otra trascendencia porque es un virus que es un poco, es menos frecuente, sería el otro 20%, dijimos que el 80% hacen crónicos los del virus de la hepatitis B y un 20% sería que respondería al virus de la hepatitis C. Esto se transmite más que nada por transfusiones, pero esto ocurría básicamente antes de esta fecha de 1989, 1990, cuando no se conocía, solamente se hablaba de un virus no A, no B, pero una vez se detectó, las transfusiones empezaron a ser seguras desde entonces y ahí que hoy día una transfusión es muy segura, valga la redundancia y salva vida y es completamente libre de virus. Radica aquí la importancia de que estamos frente a hepatitis con virus que los más frecuentes podríamos decir que son la A, después la B y menos la C. Y estas son tres infecciones virales que tenemos tratamiento, que tenemos prevención. La prevención estriba más que nada nuestras medidas sanitarias, limpieza de mano, alimentos contaminados, evitarlo, el hacernos pruebas diagnósticas tempranas y sobre todo proteger a nuestros niños porque desde 1989, 90 para acá, que se aplica la vacuna a todos los recién nacidos en las primeras 24 horas y refuerzos durante los próximos seis meses, ha venido a reducir estas infecciones en el mundo y la Organización Mundial de la Salud tiene planeado que para 2030 ya estemos si no eliminando estos virus en el mundo la reducción sea notable. En The Panama Clinic cuidamos de ti y de quien más amas.